Este verano no solo hablamos de cómo va a estar el día, también hablamos con sus protagonistas. Entrevistas de verano en Remedio Chino. Bueno, seguí ahí un poco de Jesse Pungas haciendo Malibú, uno de los freestylers que ha surgido de la costa y en buena medida ha surgido de la costa y ha llegado donde ha llegado o está en proceso de convertirse en uno de los principales freestylers del país por haber sido campeón de Coliseo. Y del otro lado de la línea telefónica tenemos en este momento conectado al organizador de Coliseo, Nico Gentile, que está preparando una competencia para este próximo fin de semana. Nico, bienvenido a Remedio Chino nuevamente en K2 Radio. Pacho te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, Pacho. Acá estamos. Gracias por la bienvenida. Bien. Contento de esta fecha. Y con Jesse Pungas en este caso también, una persona que creo que conoces un poco, ¿no? Sí. Jesse Pungas es una de las personas que más admiro, aparte de conocerlo. Bien. Buenísimo. Bueno, contanos un poco cómo se preparan para esta nueva jornada, esta nueva competencia que estás organizando. ¿Por qué se te ocurrió organizar una comp en pleno verano, en enero, de noche, en la Rambla? Tiene muchas particularidades. Contanos un poco el trasfondo de esta idea. Es algo bastante distinto a lo que hemos hecho normalmente con Coliseo. No somos las nocturnas, pero el verano viene demasiado lindo. En el coche está teniendo mucho rap. Hay mucha gente que está concurriendo a las competencias en el formato callejero nocturno. Y bueno, quisimos aprovechar esta ola que ya viene, ¿no? Como con un poquito de envión. Y dijimos, bueno, están pidiendo Coliseo a la gente. Los turistas han mandado un montón de mensajes a la página. Han puesto, hola, estamos en Mecochea. ¿Hay alguna competencia? Hola, Coliseo. ¿Cuándo van a hacer algo? Etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, está bien. Vamos a cumplirles el capricho a los que lo piden. Vamos a darles una competencia. Y bueno, se viene utilizando bastante la Rambla como para competir. Se viene... Uy, ¿para qué? No está. ¿Qué pasó? Se viene a la Rambla. Sí, se me había acordado un poquito. Ah, perdón. Se viene a la Rambla como para competir, decía, ¿viste? Sí. Y nada, el tema de la nocturna es porque, bueno, la mayoría acá en la ciudad, como sabrás, como todos los necochenses sabemos, tenemos que aprovechar el verano para trabajar. Entonces, por ahí de noche, se le hace más cómoda la mayoría de estas fechas. Bien, bien. ¿A qué hora va a estar empezando? Se va a hacer este próximo sábado, ¿verdad? Que en principio el clima da muy lindo, así que es un acierto en ese sentido. ¿A qué hora la idea es que esté comenzando? Va a estar desde las 11 y vamos a empezar a reunirnos en lo que es la Rambla. Y a las 12, 12 y media más tardar, dependiendo de qué tan lindo esté, vamos a estar comenzando. Ok. ¿A nocturna, nocturna es? Nocturna, nocturna. Sí, es muy nocturna. Lo que pasa es que sí, la mayoría trabajan hasta tarde, ¿viste? Que algunos salen a las 8, 9, 10, hasta que comen, pegan una vueltita. Y al ser fin de semana, las organizaciones siempre están hasta las 3 de la mañana. Ok. Ok. ¿Y qué características va a tener? ¿Vas a tener una clasificación previa? ¿Vas a arrancar directamente desde octavos? ¿Hay alguien que ya tenga la clasificación ganada? ¿Todos van a tener que rapear en las rondas preliminares? ¿Qué pensaste en ese sentido? Todos van a tener que hacer clasificatoria, van a haber bastantes competidores, así que vamos a tener un ratito para filtrarlos. Y van a ser, obviamente, desde 16 agos. El formato es underground, o sea, no vamos a usar parlantes, no vamos a usar micrófono, no vamos a usar nada. Todo como se hacía antes, es beatbox, directamente desde la garganta de los chicos. Y bueno, a grito y pulmón, como Dios manda. ¿Ya tenés competidores inscriptos? ¿Ya está abierta la inscripción? ¿Cómo viene eso? Las inscripciones van a ser en el momento, pero sí ya demasiados mandaron mensajes que vienen. Inclusive ya hay gente de otros lugares que dijo que viajaba para la fecha, recorriendo hasta más de 400 kilómetros para poder venir a... Bien, vale aclarar que en este caso no suma puntos para el ascenso ni nada, pero que tiene un premio bastante interesante, ¿no? Exactamente. La fecha era solo para divertirnos, o sea, no tiene ni torneo ni puntos del ascenso, pero pusimos con la gente del local Munecochea un premio de 10.000 pesos en orden de compra en ropa. Ok, bueno. Seguieron entonces una nueva jornada. ¿Qué nombre? Porque no es un coliseo. ¿Qué le pusiste nombre? ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, es coliseo, pero es el torneo nocturna de verano. Va a ser coliseo nocturna de verano, y ya después, bueno, se viene un reinicio de coliseo y se vienen lindas cositas. Esto es como parte de lo que se viene también. ¿Ya está definida la primera fecha de coliseo 2023? Sí, 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 ya está definida. Va a ser en marzo, el segundo domingo de marzo. El segundo domingo de marzo, entonces, inicia la temporada 2023 de coliseo, y este sábado una nocturna callejera para despuntar el vicio con premio y con presencia de muchos freestylers de Nicochea y de la zona aprovechando la temporada de verano. ¿Sería así? Exactamente. Excelente. Nico, muchas gracias, como siempre, por la comunicación. Abrazo grande y, bueno, seguramente nos estaremos cruzando ahí el sábado, ¿no? A una vueltita, a ver quiénes vienen a competir. Nos vamos a estar viendo ahí. Excelente. Hasta cualquier momento. No, 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 abrazo, Pacho. Nos vemos. Así pasó, Nico Gentili, organizador de Coliseo, contándonos de esta jornada nocturna. El sábado, 23 horas, en la Rambla, formato callejero, ya aseguraron la presencia algunos freestylers muy importantes. Ojo, a la gente que gusta de este tipo de competencias, les recomiendo que se den una vuelta porque va a haber sorpresas muy importantes en cuanto a las personas que van a participar de esta competición.